A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en ti Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí No te busco a ti No te busco a ti No te busco a ti Gracias.